Y una escalada terrorista en el norte del Cauca deja a un policía muerto y varios heridos entre uniformados y campesinos. Utilizando motocicletas cargadas con explosivos, grupos ilegales atacaron el fin de semana a varias poblaciones. Eduardo Manzano está en el municipio de Corinto, del lado de la gente y por supuesto también consultando a las autoridades. ¿Qué es lo nuevo, Eduardo? Hola, Juan Diego, muy buenos días. Estamos aquí en el sitio donde explotó la motocicleta bomba. Está en las afueras de una tienda. Esto pudo haber terminado en tragedia porque aquí al frente hay una heladería donde a esa hora había familias que estaban departiendo. Había menores de edad, había madres, padres que estaban en ese momento allí. La motocicleta fue dejada por un hombre en este sitio, la dejó prendida, ingresó precisamente a la heladería y minutos después corrió hacia la parte de arriba y en ese momento explotó. Por fortuna no hubo personas heridas de gravedad, hubo cinco, dos de ellas con esquirlas, tres por aturdimiento. Pero yo quiero preguntarle aquí al alcalde de esta localidad, Eduard García. Señor alcalde, ¿a qué atribuye usted esta situación? Se habla por parte de los organismos de seguridad de disidencias de las FARC. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí en los municipios del norte del Cauca? Pues a ver, nosotros nunca tuvimos conocimiento bien si le cumplieron bien a todos los desmovilizados. Aquí en este municipio no arrancó el proceso de implementación de los acuerdos de paz. La sustitución de cultivos de uso ilícito tampoco arrancó. Quedaron 1.900 familias con las expectativas de arrancar este proceso y nunca se hizo. De verdad que nosotros esperábamos que rápidamente el gobierno anterior hubiese arrancado con eso. Porque lo que es el círculo entre Toribío, Caloto y Corinto ha sido un sitio de demasiada influencia de guerrillera. Y nosotros hubiéramos querido que esto arrancara rápido. Nosotros ahora vamos a ir para un consejo de seguridad. Todos los alcaldes del norte del Cauca reunirnos con el señor gobernador. Y esperamos que allí se puedan tomar unas medidas que le garanticen la seguridad a todos los ciudadanos. Pero que también lleven un mensaje hacia el gobierno actual, al gobierno del presidente Duque. Para que rápidamente en el norte del Cauca se puedan implementar todos los acuerdos de paz que aquí no arrancaron. Ustedes quedaron digamos en la mitad de todo. Ustedes se la jugaron por ese acuerdo, por esos compromisos. Las familias se inscribieron pero definitivamente los recursos nunca llegaron y la gente se quedó esperando. Sí, aquí lo que pasó fue que nos dijeron que nosotros íbamos a ser los alcaldes de La Paz. Las familias vinieron y firmaron acuerdos con las comunidades diciéndoles que les iban a hacer pequeñas infraestructuras comunitarias. Eso no arrancó. La gente todavía está esperando que eso llegue. Esperamos pues que rápidamente se pueda arrancar acá en el norte del Cauca porque esta región lo necesita. Muy bien, muchísimas gracias. El alcalde del municipio de Corinto, Eduard García. Y la situación que se presentó acá en el norte del departamento del Cauca. En las últimas horas, en la noche también hubo un hostigamiento contra la estación de policía del municipio de Toribío en el norte del departamento del Cauca. Allí 12 granadas de fabricación artesanal fueron lanzadas contra la estación de policía. Pero por fortuna no causaron ninguna tragedia.